buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más estamos otro vídeo y no estáis viendo mal simplemente tenía la pantalla negro por un segundito pero ya estamos aquí bien bienvenidos una vez más a otro vídeo al segundo vídeo el tercer día de lo que es este calendario de adviento que bueno espero que os esté gustando y lo que os traigo hoy pues es una película que se llama el campeón la tenéis en netflix ha salido este año también la tendréis en otras plataformas lógicamente por ahí piratilla y bueno de qué va pues básicamente va de fútbol porque si no pues no estaría aquí en este calendario de adviento relacionado con el deporte rey que es el fútbol el fútbol soccer y bueno de qué va la película pues la película sigue de cerca a lo que es un jugador en concreto que pertenece al atlético de madrid luego poseemos los nombres vemos un poquito en todo y básicamente bueno le pasa algo el principio de la peli y por cosas que le pasan pues digamos que tiene como una especie de castigo y así pues de paso le limpian un poco la imagen y queda bien con con el mundo con las redes sociales con los fans etcétera y es que tiene que tomar clases de lo que sería pues primaria en tema lingüístico tiene que aprender a hablar a escribir a leer sobre todo porque es lo que más le cuesta leer y bueno tiene que utilizar vocábulos palabras tiene que utilizar más de no sé cuántas palabras utilizar pero muy pocas pues por decir algo así a lo mejor utilizar 200 palabras distintas y una persona normal pues utiliza mil por decir algo aleatorio entonces bueno él tiene que dar todas estas clases subir todas estas redes sociales y así pues se limpia la imagen claramente a lo largo de la película pues a raíz de esto van pasando cosas y vemos de cerca tanto el tema futbolístico el tema de la vida de un jugador en este caso la suya vemos él es muy buen jugador o sea no es que sea uno cualquiera es buen jugador es creo que es el capitán del equipo ahora mismo no estoy seguro pero bueno es importante en el equipo en el que está y estamos hablando del atlético de madrid no estamos estamos en un equipo importante de uno del trío básicamente que sería por real madrid barcelona atlético o aletio como se diga atlético y bueno eso es un jugador importante un equipo importante y vemos un poco tiempo es su vida como la maneja y toda la influencia que tiene el fútbol en su vida y porque él se dedica al fútbol y etcétera etcétera a lo largo de la peli pues descubrimos cosas de su pasado y bueno un poquitín todo luego también tenemos un segundo personaje que sería el profesor el profesor es una persona antisocial podríamos decir no le gusta mucho relacionarse ya explicada en la peli por qué y tampoco le gusta el mundo del fútbol también explicando en la peli por qué y bueno tienen ese enfrentamiento uno es una cara y el otro es una cruz y hay que ver pues como como encajar ahí en esa moneda los dos y bueno la verdad acaba bastante bien cada uno va aprendiendo cosas del otro o sea que está muy 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 guay y a lo que voy que aparte el tema futbolístico pues lo que sería propiamente fútbol pues vemos un poquitín todo vemos las aficiones vemos esas cosas buenas que tienen en el fútbol ese entusiasmo es bueno apoyar a un equipo aunque en realidad tú no estés ganando nada apoyas ese equipo la emoción que sientes y todo eso pues la refleja muy bien la peli o sea que la verdad les recomiendo muchísimo luego tengo parada esta imagen porque es una imagen que nos dice nada básicamente aquí no sabéis ni quién está en el campo ni quién deja de estar ni qué equipo son ni en qué momento de la peli está hombre momento vemos en el timeline vemos aquí el momento pero no sabemos básicamente si es un momento bueno un momento malo que es porque os la tengo puesta aquí en pantalla pues básicamente os la tengo puesta en pantalla para que bueno veáis un poquitín el tema gráfico tema gráfico la verdad es que es muy muy bueno o sea tema visual es muy bueno cuando los partidos es una cámara que sigue de cerca se mete en el campo sigue a los jugadores desde atrás bueno también desde laterales y demás pero quiero decir que es cerca veis el jugador hacer las cosas cerca y sientes esa emoción esa acción y puedes apreciar las habilidades que tienen y que de verdad pues que es más que simplemente dar patadas a un balón que tiene mucho detrás o sea está muy muy guapo la verdad ahora vamos un poquito no quiero que veáis absolutamente nada bueno aquí tenemos pues también imágenes de la película se llama el campeón como he dicho tenéis un tráiler podéis ver el tráiler yo no quiero ponerlo y ellos dos serían los protagonistas básicamente a él ya lo conocéis es danny rovira si no lo conocéis pues les recomiendo un buen actor y es el que hace de profesores y él pues sería el que hace de del personaje de nuestro futbolista álex es el profesor y diego es el futbolista entonces bueno y hay muchísimas cosas de verdad lo recomiendo porque os ayudan mutuamente al final pues se ve que álex tampoco es tan perdón diego él es tiempo me confundo con los nombres diego tampoco es simplemente un futbolista sin cabeza o egoísta o tal hay mucho detrás y bueno hay muchísimas cosas que no os quiero contar porque no os quiero hacer spoiler y también la parte de álex pues vemos que no es simplemente un ermitaño un huraño que simplemente le cae todo mal sino que hay un algo detrás hay un porque es así y bueno los vemos a los dos salir de sus zonas meterse en las zonas de los otros también tocan un tema muy importante y que me parece muy interesante y es el tema de lo que es la definición de un genio en esto de él del deporte pues habla mucho de un genio un genio en el campo como pues mesi en su momento cristiano etcétera etcétera ronaldiño esto pues yo que sé mbappé todos los grandes básicamente y aquí se toca mucho el tema de la definición de genio se le da unas cuantas vueltas y se ve y se indaga se explora si un jugador de fútbol de verdad se podría considerar un genio o un genio solo aquel que tiene muchos conocimientos o que es exactamente un genio entonces se habla sobre las diferentes definiciones de lo que sería la inteligencia que tenemos según exploran aquí en la película todo esto está en fase de investigación dependiendo que fuentes veáis pues apoyan la película y otras no básicamente pero bueno se explora que hay diferentes inteligencias y que un jugador de fútbol pues a lo mejor podría ser un genio si domina ciertas inteligencias de una manera digamos casi innata o innata básicamente y no es conocer mucho más spoiler no es que hablar mucho más de ello ya estamos casi unos 8 minutos de vídeo así que youtube le gusta y bueno es que no os puedo decir mucho más sin que la veáis de verdad no hagáis caso a las críticas poneros las os gusta el fútbol da igual si entrenáis jugáis lo que sea simplemente veis el fútbol lo que sea yo la recomiendo y también os digo que si la veis vais a empezar a ver el deporte este deporte por lo menos de una manera un poco distinta vais a ver que son más que simplemente jugadores son más que simplemente 22 personas dándole patadas a un balón vais a ver que tiene un gran trasfondo todo y también a la afición a la afición que se comporta bien lógicamente vais a ver y vais a intentar entenderla un poco de por qué esa pasión por algo que en realidad no se llevan nada pero es algo que hay que entender por qué sí hay millones y millones y millones de personas que ven esto que se dedican a esto en cualquiera de los ámbitos es por algo y es algo que no es de ahora es algo que tiene miles de años no ha desaparecido no desaparecerá ya diferencia otros deportes nunca ha decaído al contrario siempre se expande con otras cosas otras ligas otros modos de juego etcétera que es algo que otros deportes no consiguen otros deportes intentan expandirse intentan llegar a otros sitios pero fracasan porque por ejemplo fútbol americano en españa pues fracasa y sin embargo el fútbol software no incluso en eeuu el fútbol el fútbol software o soccer para es pronunciarlo está cogiendo mucho terreno y actualmente pues es bastante famoso tiene bastantes seguidores y poco a poco va a estar a la par que el fútbol americano lo mejor hasta lo super lo dudo mucho porque américa así que es muy fútbol americano pero bueno se entiende que si por algo triunfa es porque hay algo detrás algo bueno y bueno pues esta peli intenta explorar un poquitín todos esos campos dicho esto nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo dejar lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos mañana con un próximo vídeo